Y esta es la versión 3, para el 666, es el comando, el macabélico Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666, el apodo me combina, me parezco a Lucifer, ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer, oyendo el aparato al tanto, nomas checando el dato Matamos o morimos son las órdenes que acato, de varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano por si se arman los vergasos, abran vaso Ando en las brechas de la lima, carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, al gatillo la metralleta Agachan la mirada, sirven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas Con todo un arsenal bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa Andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña Los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana Andamos al vergaso, se puso en esta vaina Sobre terracería andamos levantando polvo Con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro Varios saben en la lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase El compa flechas bien armado hasta las chanclas Carga su M4 pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce Siempre dando pruebas al señor el jefe 11 Mi primo el 02 yo se que también la brinca De tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca Una croc en la piernera bien velica La Z y la L Ya no aguanto las ganas de contarte Pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre apareces en mi camino Hagamos esto realidad Confieso que me gustes Y de nuevo nuestro estar Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Sentirás lo que siento si me besas Ni besas sin ti sentida A tus sentimientos que tanto piensas ¿Por qué no nos dejamos llevar? ¿Por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto realidad Confieso que me gustas Y de nuevo nuestro estar Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Por la vida entera, mami Si supieras que yo me la paso la noche en tela Si me deseas como te deseo Terminemos de una vez con este juego Tu cuerpo pide cándela Somos carientes, vamos y esperas Esta noche sácalo de arriba pa' afuera Quiero que se encuentre tu fiera Te desesperas Y entrégate a mí, chica de lado Tú estás sexy, pero también ya No me imagino la vida si creas Y mucho más no sin poderte en el lado No sé si es por realidad Confieso que me gustas Y de nuevo nuestro estar Te quiero solita pa' mí